NICOLÁS Si no hay que rebasar sería mucha porque se dieron cuenta del accidente de ahí abajo por bloquear mucho entonces a veces ya no sale bien Entonces yo les recomiendo mucho muchachos que tengamos mucha precaución y vamos a ir dos en dos donde te colocaste en tu fila hasta llegar al campo No hay que estar rebasando, ya los organizadores son los que van a estar digamos guiando o subiendo o bajando Pero aquí solo son los organizadores, ya todos metámonos en nuestras filas y vayamos hasta en el campo ¡Suscríbete al canal! 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 en los Estados Unidos, así que es así, estamos entonces inaugurando lo que es la Feria Titular. Bueno, saludos a los que se encuentran trabajando, buen día para cada uno de ustedes, somos Motoclub Furia en dos ruedas, es así, estamos dando inicio a la caravana, la caravana de moto, en honor a nuestra Feria Titular de Santa Ublaya, por supuesto que sí señores, saludos especiales para cada uno de ustedes, a quienes se encuentran filmando, grabando, gracias por, gracias por también su apoyo, gracias por publicar esta gran caravana que se está llevando a cabo acá en Santa Ublaya, por la Feria Titular de Santa Ublaya, señores, saludos para cada uno de ustedes, somos Motoclub, somos Motoclub Furia en dos ruedas, Santa Ublaya, saludos felicidad para cada uno de ustedes en esta multa hora del día, es así, estamos dando inicio a esta gran caravana, en honor a nuestra Feria Titular de Santa Ublaya, le tomamos el nombre de Motoclub Furia en dos ruedas, Motoclub Furia en dos ruedas, por supuesto una caravana de moto desde el Yuricol, hasta el campo del fútbol, porque vamos a celebrar a lo grande, en honor a su experiencia, a su objetivo es la Feria Titular, 2022 Saludos muy pero muy especiales Para cada uno de ustedes en esta bonita hora del día A todos los apuelos A las apuelas que se encuentran en casita Saludos muy pero muy especiales Para cada uno de ustedes en esta bonita hora de la mañana En esta bonita hora del día 4.0 a las 10 de la mañana Con 25 minutos Somos Motoclub Furia en dos ruedas Saludos especiales Para cada uno de ustedes en esta bonita hora del día ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, buenos días Los maestros de obra Saludos vamos acá a los albañiles Que se encuentran echando ganas al trabajo Así tiene que ser, saludos siempre Con suerte por ahí Feliz, feliz feria titular Santa Villaya 2022 Somos Motoclub Furia En dos ruedas, Santa Villaya ¿Qué tal? Saludos para quienes se encuentran aquí grabando Para quienes se encuentran aquí enviando videos A los familiares de allá en los Estados Unidos Pero es muy pero muy especiales Somos Motoclub Furia en dos ruedas, Santa Villaya ¡Muy bien! Saludos para ti Los compañeros, vamos a pasar un tag, un de ustedes vuelen a la que revista el tag, el resultado de nuevo. Estamos llegando con la caravana de motos, motos club. Y a los dos rojos, por supuesto que sí señores, para festejar y celebrar la grande y feliz la feria titular del Santa Euglaya. Saludos para cada uno de ustedes, en breves minutos llegamos para hoy en el Estadio Musical. Así que todos cargarmente invitados a presenciar la caravana de motos, no es poder presentar, así que estamos llegando de todos. Saludos para cada uno de ustedes, en breves minutos llegamos para hoy en el Estadio Musical. Saludos para cada uno de ustedes, es la caravana de motos, motos club, surya y dos ruedas. ¡Dos ruedas! Aún el club de Santa Euglaya, visitante. Les saludamos de una manera muy promedio, especial en nombre del motos club, in de dos ruedas. en manos de caravana para celebrar a lograr de lo que es la feria titular de San Paglaya salud especiales para cada uno de ustedes en esta bonita oportunidad saludos hoy, saludos hoy, fila, fila, salchamos entonces saludos para cada uno de ustedes en esta bonita oportunidad somos Votos Cruz Furia en toda soledad, saludos acá a cada uno de ustedes, fonte popular, así se vive la feria titular 2022, San Paglaya Votos Cruzín y Matanelli, hoy tú yucan, disfrutar con Inge, procurado Santa Euralia ha hecho formar Motoclub Furia en dos ruedas Votos Cruzín y otros más a celebrar, llegu en foto y hoy tú yucan, celebrar con Inge, procurado Santa Euralia 2022 saludos, saludos saludos así se vive la fiesta de Santa Euralia, así se vive la feria titular de mi pueblo, mi pueblo querido Santa Euralia, cuna de la barita sobre el hueso saludos para cada uno de ustedes en esta bonita oportunidad somos Julia y dos ruedas Julia y dos ruedas saludos para cada uno de ustedes en esta bonita oportunidad hoy, 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 10 de febrero saludos para todos los comerciantes así se vive la emoción de la feria titular de 2022 saludos para cada uno de ustedes a los comerciantes, gracias por les dejar de nosotros la feria titular 2022, San Paglaya saludos para cada uno de ustedes saludos para cada uno de ustedes jóvenes, señoritas señores titulares somos los... Julia y dos ruedas saludos para cada uno de ustedes en esta bonita oportunidad saludos, saludos 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 por esta bonita oportunidad así se vive la soja titular of Twitter episodio de 2022 San Paglaya người ciudadanos curveando ye Vamos a tener una presentación especial también por ahí en el campo de fútbol, quedan surrealmente invitados, somos Motoclub Santa Vilaria. Saludos para cada año de ustedes, bueno, 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 buenas tardes, ya se utiliza a las 12 con 4 minutos. Estamos Motoclub Santa Vilaria, estamos realizando esta caravana en honor a nuestra feria titular. Saludos para cada de ustedes en este día hermoso, saludos, profe, ahí hablando en el caballo. Quiero ser liberado a aquellos de nosotros, a nuestra feliz oportunidad para la vuelta del tránsito. La urbana 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 a nuestra primera vez. ¡Bienvenido que busquen bien! Seguro, la del dos mil veintidós. Saludos, feliz, saludos, feliz feo y a titular dos mil veintidós. Para cada uno de ustedes en esta bonita oportunidad. Saludos, feliz, saludos.